Hola estimado Leonés, yo propietario de almuerzos y comidas del portal solicito tu apoyo para que nos permitan trabajar. Acabas de percibir el silencio abismal de la zona, la cual está siendo injustamente tratada porque es el único foco que tienen protegido y el resto de la ciudad no. Nos están haciendo un daño económico profundo al no permitirnos trabajar. Deseamos que cuando sea muy pronto para nosotros, todos los empresarios te demos la bienvenida en el centro histórico y consuman nuestros productos. Almuerzos y comidas del portal, junto con los trabajadores, está anhelando el día que vengas a consumir otra vez tus platillos y nosotros te podamos atender como siempre te hemos atendido 35 años en la zona centro. Apóyanos por favor, necesitamos trabajar en el hashtag y asimismo el hashtag consume local. Realmente queremos que nuestras autoridades nos escuchen porque simple y sencillamente no lo hacen y creemos que es injusto que nos traten de manera diferente a la ciudad. Muchas gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.